Hola a todos, bienvenidos a una nueva serie, otra vez os traigo un juego nuevo, entre comillas Se trata de una de las, de otra de las grandes sagas de Playstation 3, Uncharted, vale, la primera entrega que salió en el 2007 Y bueno, antes que nada vamos a mirar el tema de las opciones que antes he estado probando Y creo que lo he bajado bien, ¿no? Sí, más o menos, voy a bajar un poquito, espero que la música no me dé problemas Está medio de altavoz esto, no sé, pero, vale, esto lo dejamos como está, todo bien Y bueno, comentar, este juego, yo sí lo jugué en su día, el 1, lo que no he jugado, no, continuar, no, quiero una partida nueva Vale, este juego lo jugué en su día y vamos a sobrevivir, total Lo que no, lo que sí que no he llegado a jugar son el 2 y el 3 Así que espero que una vez juegue a este juego, pues ya pueda, o sea, pueda jugar a los otros con más dinamismo Vamos También decir, antes que nada, agradecer porque este juego no es mío, este juego me lo ha prestado un amigo Así que le voy a dar las gracias, no voy a decir su nombre, pero le voy a dar las gracias Aunque él tampoco ve mis vídeos, pero yo sé que él lo sabe O sea, bueno, y comentar, este juego es un shooter en tercera persona con sus plataformas y tal Te hay que saltar mucho, cosa que no me gusta, es una mierda Y estamos en el... en la piel de Nathan Drake, que es un caza de soros Aquí estoy a poca distancia de nuestro programa, donde acabamos de recuperar lo que creemos que es el ataúd del legendario explorador, Sir Francis Drake Que fue enterrado en el mar hace aproximadamente 400 años En verdad, no un explorador, era un pirata, un corsario más bien ¿Estás seguro de querer profanar así los restos de tu antepasado? Haces que suene vergonzoso A ti mamás, pensé que no me creías Bueno, estuve investigando Y aparentemente, Francis Drake no tuvo hijos Ya sabes que la historia puede estar equivocada Por ejemplo, no puedes profanar un ataúd vacío ¿Qué demonios es? ¿Qué diablos yo? ¿Qué es? Vamos, levántalo No, 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 de ningún modo El trato era por el ataúd, es todo Un momento, si mi programa no hubiera financiado esta expedición Eh, eh, ya tienes tu historia bonita Señor Drake, has firmado un contrato Tengo derecho a verlo todo Eh, 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 ¿podrías profundizar en esa idea? Sully Pues eh Tenemos problemas, date prisa Vale, vale Se nota que los gráficos son de principios de la generación Eh, piratas ¿Piratas? Y no está muy... Sí Como hoy día, pero vamos No hacen prisioneros Al menos, no varones ¿De qué estás hablando? Eh... ¿No deberíamos llamar a las autoridades? Es una idea fantástica Pero digamos que no tenemos Permiso para estar aquí ¿Qué? Sí, así que a menos que quieras acabar en una cárcel de Panamá Deberíamos encargarnos nosotros mismos ¿Qué es peor? Se ve que nunca has estado en una cárcel panameña ¿Sabes usar una de estas? Sí, es como una cámara Solo... Apuntas y disparas, ¿no? Buena, chica Sí, claro Y matas a gente y esas cosas Allá vamos Muy bien Pues como digo Un shooter en tercera persona Aquí empieza el... ¿Cómo demonios nos habrán encontrado aquí? Esos tipos llevan semanas siguiendo Pensaba que los había despistado ¿Qué has hecho para cabrearles? Eh... Es una historia algo larga Vamos a empezar bien ¿Sabes que sigue vivo? Colocado Colocado, ya dice Hola, ya está A estos tipos no les veis muy bien, ¿verdad? Menos chachara y más acción Hola ¡Muy bien! Rápido, Zully Venga, Zully ¿Dónde estás? Para conoceréis a Zulu A Zulu, digo A Zully Gran persona, él Vale, ya está empezando a saltar A saltar el barco ¿Eh? Combo ¡Uy! ¡Tú no! ¡Tú no! A ver si le hacemos un combo Sencillo Y se puede hacer también un combo brutal También llamado A ver si va bien aquí algún colegui Ahí vienen más ¡Eh! Venga ¿Por dónde venís? Ahí ¡Ah! ¡Ah! Quillo, quillo Que está detrás tuya ¡Oh! Joder ¿Cómo es? ¿Cómo se mueve el tío, eh? Y eso que lleva un traje de neopreno Que tiene que ser la cosa más incómoda del universo Venga Zulu, ¿dónde estás? ¿Eh? ¿Quién es? ¡Toma! ¡Joder! ¿Quieres jugar duro? Jugaremos duro Muy bien, señorita ¿Eh? ¡Joder! Me ha tomado por culo Que no me sale el combo Mira, mira Va con el Ala, ala, ala Ahí castigando el higadillo También le habían dado un disparo antes O sea que ¡Uf! Vale Vale, no Protegerse detrás de la fuga Un lanzacohetes Y... ¡Bien, chulene! ¡Bien, listo! Creo que no me van a devolver la fianza Va, coge munición Por si acaso Ya tenemos en el vaso ¡Venga, la caballería! Va ¡Bajo! ¡El barco va a estallar! ¡Tenemos que saltar! Sí Espera ¿Qué estás haciendo? Vale ¡Venga! ¡Ya! Vale ¡Vale! No puedo dejarte solo ni un minuto, eh Tenía todo bajo control hasta que volaron el barco ¿Estás bien? Nada que no arreglen años de terapia ¡Vaya, vaya! Si es la hermosa y perspicaz Elena Fisher Las adulaciones te darán tiempo Bueno, soy de los que prefieren estar tras las cámaras Víctor Sullivan Por amor de Dios ¿Qué os parece largarnos de aquí antes de llamar más la atención? Bien Un pequeño regalo de Sir Francis ¡Ja, ja! Así que se ha encontrado el ataúd Espera un momento Esto es lo que he creado El diario perdido de Drake Fingió su muerte, como yo decía, Sully Debía de estar metido en algo grande Sí, bueno, que esto quede entre nosotros Gracias por el préstamo, señor Drake Me he ganado un vistazo a ese diario cuando aterricemos Así Así que cuando Drake navegó por el Pacífico Cogió a la flota española totalmente por sorpresa Apresó sus barcos, se hizo con sus mapas, sus cartas, sus cuadernos Y lo registró todo en este diario Ajá, así que esto Pero cuando volvió a Inglaterra La reina Isabel confiscó sus mapas y diarios de abordo Incluido este E hizo jurar a la tripulación que guardaría silencio Sí, pero... ¿Ves? Drake descubrió algo en ese viaje, Sully Algo tan secreto y valioso que no podían arriesgarse a que se supiera Espera, Nate Actuemos por un momento como si toda esta historia no me interesara Y vayamos al grano, ¿vale? Un hombre solo interesado por el clímax Debes de ser buenísimo con las damas Nunca he tenido queja Vale, entonces pasaré a lo interesante por ser tú El dorado Ah, el maldito dorado Drake iba tras algo gordo, seguro Pero dice algo más Ahora sí que estás interesado, ¿eh? Sí Bueno, por desgracia no La última página no estaba Pero escucha, Sully Es este Definitivamente es este Sí Solo tenemos un problemilla Sí, eso he dicho Explotó ¿Se hundió? No Para eso tenemos seguro, ¿no? Oh Oh, no La cámara, no La cámara está bien, no te preocupes No, sigue como nueva Sully, la chica sabe cuidarse Deberías haberla visto Bien Pues ve y dile Acabamos de encontrar la ciudad de oro perdida Quizás su productor lo evita esta misma noche Oh, vamos Nate ¿Confías en mí? Más o menos Vale Porque tendremos a todos los cabronazos del mundo Compitiendo por el tesoro A no ser que nos deshagamos de ella Eres todo un caballero, Sully Lo sé Es un asco Lo superarás No No importa si hemos superado el presupuesto Pero ¿Te das cuenta de que esta Podría ser la historia del año? Hola No, no me fío de ellos, ¿vale? Por eso tenemos que ser rápidos Solo tráeme el equipo de cámara Y te prometo que Debería haberlo imaginado Bueno Pues esto, aunque no lo parezca, ha sido el capítulo 1 Estamos en el capítulo 2 Espera Espera, chaval Ya no soy tan joven Y me canso No eras tan mayor para esa camarera de Lima, ¿verdad? Bueno, eso es diferente Aunque tengo que admitir Que es igual Bueno Viejo, aguanta Ya casi hemos llegado ¿Sabes? Eso me recuerda ¿Te he contado alguna vez Cuando empeñé una talla falsa Del siglo XVI A Pablo Escobar? Está arriesgado Pero cuando se dio cuenta Ya... Por eso cuando giras la cámara Ned, ¿me estás escuchando? Se escucha por el lado Cada una de las palabras ¿Para qué gastar salida? Se escucha por el lado En el que está girando Mira, este es otro De los pequeños detalles Que añadió Nautido Una pedazo de empresa Desarrolladora de videojuegos Perdón Es que si digo empresa Lo mismo se ofende alguno Que si fijáis En el detalle De los pantalones ¿Vale? Que por la altura En la que estemos Se mojan Incluso, ¿eh? Ahora nos metemos aquí Y a la salimos Es caldodito Venga, después ¿Piensas que Francis Drake Llegó hasta aquí, eh? Venga, Zully Dejame hablar Estamos lejísimos de Inglaterra ¿Qué se ha dado aquí? ¿Me ha llenado de tierra? Como pasa En las mejores producciones De Hollywood Ya se le ha secado la ropa Bien No lo entiendo Según esto Estamos justo en el sitio Quizá no estés leyendo bien Ese cacharro Déjame ver No Este es el lugar Aquí no hay nada, Nate Otro callejón Sin salida Calma, Zully Relájate Echemos un vistazo Bueno Bueno Esto aquí no hay Todavía no hay mucho más En este juego No sé si por aquí Es que este juego Como ya comenté antes Ya me lo hice en su día Esto es como que un camello Pase por el ojo De una aguja Y en este juego A ver si lo encuentro ¿Veis? Vas encontrando tesoros Ah, cero Ah, bueno Supongo que habrá que conseguirlos Por partida Pero estos son Estos son hasta donde yo llegué Vale Que aparte te marcan los trofeos Que antes Cuando salió este juego No tenía trofeos Pero se los implantaron después No sé por qué Vale Pero bueno Si vas encontrando tesoros Por ahí perdidos O ocultos Que te permiten desbloquear Aparte de trofeos Aparte de trofeos Te permiten desbloquear Más Eh Bueno, extras ¿Qué crees que es esto, Inca? No Es más antiguo Unos dos mil años más Y claro que sí Más antiguo Bueno Este es el aspecto De este juego Que Es que Ni queriéndolo Me sale No me sale Digo Me voy a tirar Y seguro que salto Pero no Bueno, pues como digo Este es el aspecto De este juego Que menos me va a gustar Que es el rollo De plataformas Pero como Como todo Hay que hacerlo Eh Ten cuidado ahí arriba Sube Eh Hay algo extraño En la tierra De allí abajo Aquí, eh Vale Chin, chin Chin, chin Chin, chin ¿Qué? ¿No hace falta que lo diga? No Tenemos que encontrar Un modo de traspasación Eh Vale, aquí Eh Eh Ah, pues mira, ha saltado Aunque no hace falta saltar En verdad Hay que ir Ah, sí En la partida que jugué Antes De prueba En verdad no era de prueba En verdad Iba a grabar el vídeo Lo que pasa es que al final No lo grabé Venga Eh, pues estuve media hora Dando vueltas Porque no sabía Que se podía subir Ahí Así que Nada Ahora Un empujón así fuerte Que hay que estar fuerte Para mover todo eso Nada más Que lo mueve Como si nada Buen trabajo, chicos Y bajando Y la Vamos a ver Muy bien Las Ternas Muy bien Bueno, a ver si podemos llegar hasta el final de este capítulo Qué sitio tan acogedor, eh No es lo que esperabas, eh Sí ¿Dónde está el maldito oro? Ah, este sitio lo limpiaron hace siglos No fueron piratas ingleses No, no fue de él Mira esto Parece que los españoles llegaron antes que él Puntos españoles ¿Qué pasa, Sully? Nate, no estoy buscando un trozo de lata Estoy de deudas hasta las cejas Cantaba con esto Demasiadas juergas que pagar en Lima, eh Eso y... Bueno, he tenido algunos reveses comerciales Ya, siempre te he dicho que te alejes de los chicos malos Y de las chicas malas Sí Mira quién habla ¿Qué quieres decir con eso? Esa reportera He visto cómo la miras ¿Helena? Por favor Perdí toda oportunidad cuando la dejamos tirada en ese muelle Sí, no es un detalle En el amor y en el amor y en la guerra Todo vale ¿Y qué pasa si no sabes distinguir? Entonces, amigo Estás en un lío En fin Seguro que esos españoles dejaron mucha basura Vale, estas basijas se pueden romper Aunque no sé yo Vale, ya sé Pues no, no hay nada adentro Ahí, sin más preámbulos Con cuidado Hay una buena caída ¿Ya? ¿En serio? De verdad Se ha quedado todo un flipa este ¿Miguen? Vale Venga Venga, pasa Zully Tú puedes Oye Déjame a mí Vale Venga Demuestra que no está fijo Zully Ahí te veo Ahí te veo muy bien ¿Y ahora? La mantendré abierta Mira si puedes bloquearla desde el otro lado Vale, suelta Esto tendría que aguantar Rápido, Zully Venga Uf, coño Un poco más y no lo contamos Esperemos que haya una puerta trasera, ¿eh? Oye, esto me suena Creo que en el cuaderno de Drake hay algo sobre esto ¿Y miramos el cuaderno? Sí, aquí está Parece una especie de lámpara o un brasero A ver si puedes encenderlo Así que después de quejarte tanto del puro Ahora sirve para algo, ¿eh? Chiste de fumadores Venga, dale caña ahí La de años que llevaré esto aquí abandonado Y esto prende así como si nada Vamos Muy bien Hay que hacer esto No sé porque ya lo hice antes Pero es un detalle curioso Porque si tú te quedas tiempo sin hacer nada Pues Zully Te va aconsejando y te dice ¿Y por qué no pruebas a hacer esto? ¿O por qué no haces esto otro? Cosa que es un detalle bastante curioso Venga, ven Zully Ven para acá Vale, esto ahora hay que hacerlo muy rápido Si no me puedo caer Y eso es un problema Eh Ahí Yo, vamos Tiene una agilidad Que nada que envidiar a A ningún Assassin, ¿eh? Yo no digo nada A ver Si partiendo Cargamos No hay nada, vale No sé, a lo mejor en algunas hay algo Es que no La verdad es que ahora mismo no lo recuerdo Muy bien Pues llevamos poquito, ¿eh? Yo creo que podemos intentar avanzar Hasta el próximo Hasta el próximo Capítulo Por lo menos hasta que empiece un poquito más de acción Aunque este Juego Aun siendo shooter También considerado aventura Y tiene mucho tema de exploración De puzzle Por eso la verdad es que Es bastante más completo Sin ánimo de ofender a los shooters En tercera persona, ¿eh? Que también los hay Y muy buenos Y que me gustan a mí mucho Con los huesos Muy bien Esto es donde hay que meterles tiro, ¿no? Yo creo que Por aquí Creo recordar Que encontramos Un tesoro ya Pero no me hagáis mucho caso Bueno, ¿y esto qué es? Buena pregunta Hay que mirar ¿Se puede mirar el diario? No Vale, sea lo que sea Seguro que hay que saltar de un extremo A otro Me lo estoy viendo venir Y seguramente Me caiga yo Y ahí Eso es A ver, ahora sí El orden de estos signos Tiene alguna importancia Ajá Uno Dos Vale Vale, pues vamos ¿Y dónde se? Ah, vale Espérate Muy bien Vamos a plantearlo como Tuerca Tío raro Bicho raro Y cara rara Lo que no sé si Vale, la tuerca aquí Hay que Hay que hacer Ponerse encima Saltar ¡Ey! ¡Ey! No Este es El tío raro, ¿no? No lo veo A ver Si este es el tío raro Este es el bicho raro Y este es La tuerca Vamos a llamarlo tuerca Pero, ¿cómo? ¿Qué coña hay que hacer? Si El orden de los De esos signos Tiene alguna Vale, que es lo que han dicho Si, tiene alguna importancia Pero no No me dicen que hay que hacer Vamos, hay que saltar desde arriba, ¿no? Ah, espera Espera, espera Vale, tenemos Ajá ¿Lo ves? ¿Cómo había que subir aquí por huevos? Vale, hay que ir a por La tuerca Que está Allí ¿Cómo no? En la otra Eh, justo en la otra esquina ¡Eh! Cuidado, eh Que te va a hacer daño Venga Pensaba que eran Yo qué sé Pulsando la Nada, pues Pulsamos este Eh, está pasando algo Eh, muy bien Vale, ahora el siguiente Que no me acuerdo si era Ay, es que no de una amiga Creo que era ese ¿Qué hace? Lo habéis visto, ¿verdad? Ahora este Ahora el bicho raro Que está allí al fondo ¿Verdad? Sí ¡Eh! ¡No! ¡Uf! Me hubiera partido Tres piernas ya Venga ya Venga ya, hombre Vamos a subir Ah, vale Vamos, digo yo Que será Ahí Vamos No vea, eh Y ahora Ahora otro Muy bien Uy Aquí no se parte nada El tío, eh Venga, arriba Salta Y listo Vale Vale, ¿ahora qué? Bueno Una vez resuelto el misterio Vale Eh ¿Me tiro a alguien a...? Bastante profundo Sí Parece que hay una escalera En un lado Espera aquí Mientras lo compruebo No, no creo que sea de... De acuerdo Pero ten cuidado Sí Vale, la escalera estaba... Ahí, coño Si está justo al lado Zulip Venga, sí Vámonos Sí, pero hasta dónde llega esta escalera Eh, vigila dónde pisas Ahí abajo Oh, fú Que se van a caer Eh, eh, eh Joder De plan Vale, pues ya estamos aquí Es aquí, ¿verdad? Sí Hubiera sido mala idea caerme Mira, huesos Calaveras Qué líder Y esto tiene pinta Y esto tiene pinta de ser como una trampa ¿O no? Muy bien ¿Y ahora qué...? Joder A ver, sube mucho el nivel del agua No me digas que vas a ponerte a nadar ahí He estado en sitios peores Pues... Parece que sí Vámonos ¡Uf! ¡Yuf! ¡Qué grito metido, joder! Bueno, que normal Si se ha comido la piedra Venga, nada Nada con estilo Muévete Así no Estoy empapado Ya, en la próxima cinemática se te seca No te preocupes Bien Y ahora pedazo de sal... Joder, los saltos que mete ¿Ahora qué? ¿Ahora ahí, no? Joder No veo Lo conseguí Estoy al otro lado La vuelta más tonta Uy, uy, uy Sí, pero espérate La vuelta más tonta que ha habido que dar Atentos Nada Y topa que este cabrón Venga conmigo Casi nada Pues... Bien Bien Me ha salido un poco cabra eso Sigo convencido de que en algunas de estas hay algo Pero no me hagáis mucho caso ¿Qué les voy a dar? Mientras me sobren balas Que de momento sobran A ver, se da Sí, arriba para recarga Arriba a la cruceta Me refiero ¿Y ahora qué? Yo iré por aquí Vale Venga Uy, 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 uy Vale, ¿y ahora qué? A esta sí se mantiene, ¿no? Pues mira qué detalle Vale Esto parece seguro Yo no estaría tan seguro Oh, no, 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 no ¿Qué hace? Parece seguro Y me mata En el salto final Manda Vaya, vaya telita Oh Como digo Las plataformas y yo No No Menos plataformas en las que te cae Que suele ser lo normal ¿No? Son plataformas Si no te cayeras Pues Verás Verás tú Verás tú Me voy a caer otra vez Lo vuelo, lo vuelo No Menos mal que en este juego Lo que son los combates No son tan difíciles A ver Que hasta ahora solo hemos matado A unos piratos de mierda En un prólogo Pero Pero yo no lo recuerdo A ver Hay zonas No puedes ir a lo loco Pero hay zonas Que son bastante sencillas Venga, ¿eh? Ahora sí, ahora sí Venga ya, hombre Si te le he dado a saltar Venga, lo voy a intentar una vez más Y si no corto O lo mismo corto ya Dios de mi vida Nada, ¿eh? Esto por darle a una X Un segundo más tarde Es que no Venga, sí Se cae todo Venga Mira qué penita Cáete, cáete, cáete Cáete, venga Ahora salta, salta Joder, por fin Y ahora tiene el camino hecho Es que me cago en la puta En serio Lo conseguí Estoy bien Otra tiene el Zully este De los cojones 30 minutos Bueno, pues Lo vamos a dejar aquí Tal cual Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo